Es tan grande este amor que no cae en mi pecho Quédate bien tranquilo, ya lo guardé bajo techo Está soplando al viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo tema perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más A ti yo te estoy debiendo Pero con esto basta, déjame a mí y voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo esto en mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo esto en mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo esto en mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todo esto en mi corazón Todo esto en mi corazón Gracias